de ecuador el cantautor el cantautor del quilombo y ahora el bombazo quilombazo llegó a cali pero antes de eso en 1977 el primer de ecuador así que vamos a cantar volviendo a las raíces quiero aprender de memoria mi boca a tu cuerpo muchacha de abril y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir poco me importa la gente que opina y se meten no me han de entender y dice la rubia del cabaret que linda fue, que linda fue recuerdo me hizo el amor como un favor, como un favor ¿Qué dice? Pedro mira, escúchalo lejana triste campanas diciendo el día va a comenzar el sol se expande, vuela una garza y a la montaña es un madrigal panza la oveja, cabina y pasta, junto a la rumbo debe esperar cuando cumplí mi condena, me vi tan solo y perdido y ella se murió de pena y yo quien la culpecido se que murió siendo buena y dice llanto mi huilejano llanto mi huilejano como debe la piedra tomadas de la mano son muchachos alegres que sepan hacer verano oye, toda la calle nuestra y aquí me amigo, escuchando la canción de el primer Leonardo Fabio de Ecuador que dice así y soñamos con hijos que nos robó la plata